Vamos al inicio, a nuestra lucha super extrema, lucha pactada, dos de tres caídas y difícil de tiempo. Por un lado tenemos, a lo mejor dinastía de Matamoros, la dinastía extrema, Guerrero Azteca. Y en la compañía, Príncipe Guerrero. Del otro lado, la dinastía guerrillera, de la familia guerrillera llega, guerrillero Julio. Y tenemos al jefe de jefe, Fidel Pérez. Repetimos que esta funciona el pirata y nos vamos ya con la primera, primera, primera caída. Y a quien apoya el público. Echale el carnal, échale el carnal. Te voy aquí, maldito. ¡Que se pare! ¡Joder! 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 ¡Es una pica! ¡Dios! ¡Joder! ¡Mero! ¡Bien! Un inicio de lucha clásica, entre el millero de muero y el príncipe Guerrero. Y la palma solamente por parte del Viva Están. Y dos palmas ahí solamente. ¡Carco! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y dónde está la Pobla Azteca? ¡Gracias! ¡Gracias! Y con ese castigo abrazo se está llevando al príncipe Herrero. ¡Gracias! ¡Gracias! y que dice pregúntale pirata y ahí se cuadra estamos viendo hoy en la lucha super esperado ah 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 pero no ah Este es el que nos va a pasar con los hombres y los apiosos, ovaciones del público conocido. Muestra a las opciones de los que se van a venir, ante el que venía, se está odiando. ¿Dónde está la porra que no llegue a la niña? Y agarra ese castigo por parte del ex señor Milen Pérez. La equivocación es por parte del que remastera, el golpe de Fidel Pérez. ¿Quién va a hacer? ¿O Fidel qué va a hacer? Y lo sacó a la Cielo Pérez. Y con una gala se lo está llevando. Y las estacas de Ligera y el cordón es delante de la tercera cuerda. Con esas patadas en las cara, estirando al guerrero azteca. Las patadas abajo del príncipe Guerrero. ¡Vamos! 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 Lucha Super Estrella de esta noche! ¡Vamos! 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 La dinastía Azteca pone el otro, el lapo de Minería Villera! ¡Azzeca! 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 ¡Vamos! 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 Y el de entre es Príncipe y Pedro de nuevo, un plato ya casado. ¡Pero! 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 y ahí van a castigar a Andrés Tremendo castigo que acaba de recibir el Guerrero Azteca y ahí el Príncipe Guerrero está pidiendo que saquen a uno, quiere uno a uno solamente y ahí el doble caso castigando al Príncipe Guerrero ¡Ale, PINCE ICHO, PUNTO! y la equivocación y el comporte de la vivienda nos hace gastor bien aprovechar eso y el desnudo se lo va a llevar por arriba ahí va el caballo se está rendiendo se está rendiendo la vida se nos deja se está rendiendo la segunda caída 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 ¡Ale, tapado! ¡Qué te va! ¡Cómo lo hace! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me cuesta que este pato es un chico! ¡Ja, ja, ja! ¡Bum! 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 Ahora es Kylen Pérez, Pérez está muy castigado. ¡Ese está metiendo el pirata! ¡El pirata no te metas! Ya no es pirata, no es pirantes. ¡El pirata en función! ¡Vención Palmares! ¡No se está! ¡No se está! ¡No se está! ¡No se está! Espérate Kylen Pérez! ¡Mira el pirata! ¡Síquelo hermano! ¡Síquelo! ¡Garréate Kylen Pérez! ¡Aquí está mal! ¡Mira el pirata! ¡Mira el pirata! ¡Garréate Kylen Pérez! ¡Miraatte Kylen Pérez! ¡Mira el pirata! ¡Mira el Karoli! ¡¡Mira el pirata! ¡Mira el pirata! ¡Mira el pirata! ¡Mira el pirata! el reo ceca ¡Gracias! 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 Hola! ¡Gracias! ¡Feliz deилось! ¡Feliz de BomimeGU Окjs! ¡Feliz de los jugadores! ¡Gracias! es la patata que me ríe hoy uno y ahí están chocando la patata queda fidel pérez y mua ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Toma de coño! ¡Toma de coño! ¡Fuego! ¡Y ese el asgallando con ese llave! ¡Esa cerraquera! ¡Y el rey viene lleno, no se van con esa pocha! ¡Sobre el de la remaster ahí en tanto! ¡Y todo el asgallado aquí en el lado! ¡El pirata! ¡El pirata! ¡El beso! ¡Qué pasión! ¡Y el rey viene! ¡Y el rey viene! ¡Si no es! ¡Y el rey viene! ¡Si no es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Divinemos hoy, señores y señores! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! Y parece que la familia Olivera no está contenta con el resultado. ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! y todos esos piogueses se llaman cuenta todos estos mojajos se llaman cuenta cállese señora escuchen escuchen y usted que cállese a los cinco señora cállese por favor mira que respetosa deja decirte una cosa soy rudo y usted está bien y saben como dan a unos cargos Y el mamá cállese. El día que tú sin él tiene hambre, nos topamos otra vez en el jardín. Como quieras cabrón. Extrema, callejera. Como quieras cabrón, alejamos arriba. Aquí va la descapacidad. Aquí va la descapacidad de los tráficos. ¡Extreme! 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 Y tu papá, un chingón en la lucha libre. Pero un chingón sí duele y medio cabrón. ¡Extreme! 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 ¡Vamos a la mitad! ¡Ya cállese señora! ¡Extreme! ¡No se ve! ¡Vamos a la mitad! Los perfumes caros bien aumentados. ¡Buenas noches público! ¡Mira! ¡Mira príncipe Guerrero! ¡Que bueno te reconoces! ¡Quién soy cabrón! porque acuérdate cuántas veces no te partí con madres así que también se las han partido los tres y si quieres una lucha extrema tú sabes que aquí en Patamorio yo fui pionero de la lucha extrema así que la lucha extrema la realidad y yo nos la partí con ustedes en un asunto extrema para que vean que yo soy el papá de la lucha extrema y eso no pero todavía me sobra mi madre mi madre y donde está la empresa donde está la empresa para que vean para que vean y luego y luego porque aquí estoy yo no se me lo que se va a dar no se me lo que se va a dar no se me lo que se va a dar no se me lo que se va a dar le va a dar ¡Gracias! ¡Gracias!